Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Trenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Un hombre penetró al multicentro La Sirena de San Francisco de Macorís y tiroteó la oficina principal de una compañía telefónica en un hecho ocurrido en la noche del jueves 27 de junio. Según testigos, el hombre llegó a la compañía telefónica Claro Dominicana y expresó que todos salieran del lugar porque iba a suceder algo y de inmediato comenzó a disparar al techo. El atacante dijo que cometió la acción porque dicha compañía le negó a pagar un dinero de un servicio que nunca consumió. El hombre señalado como el supuesto autor intelectual del atentado contra Sixto David Fernández, en el que fue herido David Ortiz, dijo que hay indicios de que César el abusador está detrás del hecho. En un video divulgado este viernes 28 de junio, Víctor Hugo Gómez, quien también estaba prófugo de la justicia dominicana, por su vinculación con 3.5 kilos de drogas ocupados en su residencia en el sector Piantini, el 20 de enero de 2011, dijo que no se había entregado a las autoridades americanas porque no tenía dinero para pagar una fianza y dijo temer por su vida y que se siente en peligro. Me considero ser una persona de bien, no le hago daño a nadie y me interesa que le daño a nadie jamás. La razón por qué estoy haciendo este video es porque me están acusando de mandar a hacer un intentado en contra de Sixto David Fernández, lo cual en ningún momento o por ninguna razón tengo interés o haría algo así de esa manera. Esto es un debido porque tengo por mi vida. Tengo mis hijos en mi familia que dependen de mí. Las autoridades policiales apresaron en Santo Domingo Oeste a Gómez, en circunstancias aún no especificadas, en un residencial de referido municipio de la provincia de Santo Domingo. La detención se produjo cerca de las 11 de la mañana de este viernes. El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán Mejía, informó que fue apresado por Unidades de la Armada de la República Dominicana, Alberto Miguel Rodríguez Mota, uno de los implicados en el atentado donde resultó herido el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Rodríguez Mota fue capturado a bordo de una embarcación en las costas de Samaná, cuando éste se prestaba a dirigirse hacia Puerto Rico de manera ilegal, donde pretendía evadir la justicia dominicana. El hasta hoy prófugo fue identificado por las autoridades, como quien presuntamente fue quien ejecutó el pago por cometer la operación de sicariato contra Sixto David Fernández. En nuestra sección deportiva, el béisbol en el país del críquet. La Major League Baseball, la gran liga norteamericana de ese deporte, envió a Londres a dos de sus franquicias más prestigiosas, los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, para dos partidos el sábado y el domingo, con la intención de fomentar la implantación de este deporte en Europa. El London Stadium, corazón de los Juegos Olímpicos de 2012, será el escenario de esta visita. Con este paso, la Major League Baseball sigue el ejemplo de sus homólogos del fútbol americano y del básquetbol, que han hecho de la capital británica su base para tomar impulso hacia el mercado europeo. Medias Rojas y Yankees, rivales centenarios, cuentan entre los 2 con 36 títulos de serie mundial, la corona que se concede al campeón liguero. El conjunto de Boston es el defensor del título y los de Nueva York la franquicia más laureada. Este doble duelo entre los Yankees y los Medias Rojas serán los primeros partidos de Major League Baseball disputados en Europa. Los partidos entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago tendrán lugar de nuevo en Londres en el 2020. En nuestra sección de farándula, el mundo urbano anda en estos momentos sacudido ante la sorpresiva relación entablada de la noche a la mañana entre el urbano puertorriqueño Osuna y la influencer Alexandra Hatku, exesposa de Mozart la Para. Los comentarios del inesperado vínculo entre ellos comenzaron en sitios de internet que se extrañan de que ambos se expusieran en distintas ocasiones en las redes sociales. La última vez que supuestamente intercambiaron fue cuando ella viajó a Miami hace dos semanas, donde él protagonizó un concierto junto a su colega Anuel AA. Incluso se habla de que Osuna pudiera invitarla a su próxima gira por Europa. Desde su separación en Mozart, la farándula anda empecinada en adjudicarle romances a Alexandra MVP, sin que se tenga constancia de que ella ya está flechada por Cupido. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal para leer estas y otras informaciones. Gracias por tu sintonía y será hasta la próxima.